¡Suscríbete al canal! ¿Saliste campeón? Sí, salimos campeón. ¿Con qué categoría? Con 89. ¿Los cracks de ese momento quién eran? Jugaban, tenían muy lindo equipo. ¿Cómo que él? Seguramente. Jugaba Javito Sánchez. ¡Ah! Jugaba Javito Sánchez. ¡Ah! Miráos. Carlitos Baragiola, Marco Alegre. ¡Ah! Miráos con Marquitos. Bueno, varios de ellos que han jugado en Primera División aquí en la Liga. Así es, así es. ¿Quién era tu técnico en ese momento? Era Tata, era Castanino también. ¡Ah! Pero pedazo de técnico tenía, miráos. Ahora salió campeón con la Primera. Claro, sí, sí. Bueno, qué lindo recuerdo porque estos pibes de acá salen para la Liga de Reconquistencia y para el fútbol nacional y mundial también. Sí, lo importante es que se diviertan. Son muy chicos, está bueno el apoyo de la familia, así que hay que disfrutarlo. Fede, qué lindo que vos estés muy cerca del Atlético de Tiro. Eso quiere decir que las raíces nunca se pierden. No, y bueno, uno se crió acá, yo tuve toda mi vida acá, y uno siempre que viene acá tiene recuerdos muy lindos, así que muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!